Bien, sepa siempre que Natrafen Plus es el medicamento que le permite manejar los dolores intensos. Las fiebres y los demás dolores son controlados con acetaminofén más ibuprofeno en un solo producto, Natrafen Plus, de disfármaco, la salud al alcance de todos. Y sepa también que el Centro de Atención Primaria Especialidad de César Diagnóstico Salud Siglo XXI como primera unidad de atención primaria no gubernamental opera en la carretera Duarte 10 a 116 hacia esquina Isabel Aguiar, Plaza Anabel en Las Palmas, Herrera, Santo Domingo Oeste. Afiliaciones a Cenasa Subsidiado y Contributivo, Humano, FALIC, APS y Universal. Tú sabes, Carlos, Carlos, que decir carretera vieja hace pensar como muy lejos. Es Las Palmas, eso está a 50 metros de la última parada del metro. La entrada de Las Palmas. Sí, es Las Palmas. Bien, señores, tenemos a Víctor Gómez, Carlos, y José Israel Cuello y Hernández, que a pesar de que somos contemporáneos y tenemos una pequeña diferencia de edad, muy pequeña y insignificante. A veces yo he recibido lecciones muy valederas de él. Una de ellas fue que cuando uno tiene o un medio escrito, como él estuvo dirigiendo, hablan los comunistas durante mucho tiempo, o un programa como el de nosotros que va en contra de la corriente, porque ahora lo que está de moda es que el cambio va o iba, ¿verdad? Y que se van, se van, se van. Cuando tú le dices otra cosa, pues tú tienes hasta retos en el campo del honor. Y yo quiero decir... Ay, doctor, ¿usted se cogió eso en serio, doctor? Porque no, yo me lo cogí de broma porque yo nunca había oído eso. ¿Y tú sabes lo que es esa vaina? Y que vamos a un duelo y un cuante y un padrino y dos espadas y otra pendejada. Yo me imaginaba que en pleno siglo XXI un sujeto me iba a decir... Y después se dio cuenta y borró toda la vaina de cosas, pero me llamó la atención. Y yo creo que hasta ese tipo, si yo me encuentro con él, nosotros podíamos ser hasta conocidos. Y yo le dije, ay, perdóname la vida, no me mates. Porque imagínate, yo voy a elegir armas para matarme con un señor que yo no conozco por algo que yo no lo ofendí. Porque yo lo único que digo aquí es que Leonel no vale la pena. ¿Y por qué él se toma eso? Oh, Dios mío. Bien, pero resulta que José me enseñó también que el más difícil de conversar en una entrevista es el amigo. Pero cuando el amigo además es medio sobrino y medio amigo de toda la vida y compañero de trabajo, como es Víctor Gómez, para mí es más difícil. Y yo quisiera, además de decirle que el que tenga oportunidad de votar por Víctor porque es candidato a diputado, que lo haga. Y en vez de ponerme a hablar de que qué pasó, que si fue para allá y que se fue del PLD, él no se fue de nada. Y ni la autoridad por tener. Yo lo que quisiera es, primero, darle las gracias a Víctor por estar aquí. Víctor, como tú has sido de prensa, de prensa a prensa, de todas las áreas, compañero de Carlos de Locución, años en Colorvisión con nosotros, años en La Zeta. Yo quiero que tú me digas, ¿cómo tú ves esta campaña a 30 días de la suspensión? Tú nada más tienes 30 días para hacer promoción y 31 para el voto. ¿Cómo tú ves esto? Y segundo, ¿cómo ves cómo en dos días se revierte lo mismo que le pasó a Danilo con Hipólito? Que en apenas dos semanas se revirtió todo, le está pasando a Luis y a Gonzalo Castillo. ¿Qué es lo que está pasando que ya el país, en dos días, huele a Gonzalo? Así como cuando en una casa cocinan arenque y tú dices, caramba, aquí están cocinando arenque. O aquí están cocinando algo. Tú entras y hueles la cocina. ¿Qué es lo que está pasando sin pasión y usando la experiencia que aunque son pocos años, son prácticamente, tú tienes 25 años en esto ya fácilmente? Adelante. ¿Tú has sido secretario general de dos partidos? Adelante. Casi. Entra de una vez. Deja la gracia y adelante. Mire, son los mismos actores. Lo que usted señala que pasó en el 2012 versus lo que está pasando ahora, ocho años después, en el 2020, son los mismos actores. El mismo equipo político que estaba al lado de Hipólito Mejía en el 12, está hoy al lado del candidato Abinader en el 20. Y ellos suelen repetir el mismo error. Ganan antes de las elecciones. Entonces, no planifican su estrategia para ganar el día que se ganan las elecciones, que es el día de las elecciones. Entonces, ellos se sintieron que ya estaban ganados cuando las protestas en la Plaza de la Bandera. Ellos se sintieron que ya estaban ganados cuando se pospuso las elecciones de febrero para marzo. Ellos se sintieron que ya estaban ganados cuando se celebraron las elecciones municipales el 16, el 15 de marzo. Y en honor a la verdad, estaban ganados. Pero perdieron de vista una frase literaria que dice, Cuidado con creerte ganador, aunque encima del caballo estés, porque muchos desde el estribo del caballo se han sabido quedar a pie. Porque ellos creyeron que ya habían pasado las elecciones, que ya habían ganado y ya estaban repartiéndose el gobierno y peleando por decretos y creyendo que ya el pueblo había decidido y el pueblo no había decidido aún. Y entonces vino esta situación de la pandemia del coronavirus y desnudó la sociedad dominicana y desnudó también a los candidatos a la presidencia. Y apareció una actitud de Gonzalo Castillo que quizás el pueblo no conocía en su justa dimensión, que era su capacidad de trabajo, su entrega, su disciplina, su solidaridad con los demás. Y mientras el candidato del PRM se mantuvo prácticamente sin salir de su casa, sin hablar con nadie, sin expresar ningún tipo de apoyo y solidaridad a ningún sector y a ninguna parte de la geografía nacional, Gonzalo Castillo salió y empezó a poner los aviones de su empresa para que fueran a China a comprar las pruebas rápidas y mascarillas y guantes y donarlo. Y tuvo inclusive una actuación hasta más rápida que la de las mismas autoridades, porque él no tenía que cumplir con un protocolo burocrático de la ley 340-06 que establece las compras y contrataciones del Estado, mientras que él lo hacía a título personal en su empresa de manera directa. Y entonces empezó a salir a fumigar y empezó a salir a visitar y empezó a salir a construir o a reconstruir viviendas de personas que se habían afectado. Él venía con una experiencia ya de haberlo hecho mientras fue ministro de Obras Públicas, cuando las tormentas y los fenómenos atmosféricos que afectaron a principio de gobierno del 2012 al 16 de Danilo Medina. Y entonces las personas empezaron a darse cuenta de cuál era el presidente gerente, de cuál era el presidente trabajador, de cuál era el presidente que se necesita para un país en medio de una crisis. Y también, otra cosa, don Julito, se dieron cuenta de la fragilidad de la intención del voto de Luis Abinader. Cuando se leen encuestas, las personas se acostumbran generalmente a solo ver la intención del voto, pero hay aspectos que hay que leer en una encuesta. Tiene que ver con el voto duro y tiene que ver con la tasa de rechazo. Entonces, el voto del candidato del PRM no es un voto duro, es un voto frágil. La franja del voto duro de ese candidato es entre un 30 y un 35 por ciento. Lo que pasa de ese número es un voto voluble, lo que Balaguer llamaba la masa silente, que fluctúa como un péndulo. Y entonces ahora esas personas han visto en Gonzalo Castillo el candidato que más posibilidades representa para un país en medio de esta crisis. Para terminar la parte electoral, o la parte de análisis, ¿tú crees de verdad que el partido de la liberación dominicana de Danilo Medina, ese que está en el gobierno, ese que tiene una solución de continuidad indisoluble con Leonel Fernández, como lo tiene Danilo? Porque partidaria ideológicamente son iguales, lo diferente es asuntos personales que todavía este país no entiende, que es sencillamente que dos gallos no caben en el mismo gallinero. Muy bien, ahora, ¿tú consideras que esas personas están integradas a la campaña de Gonzalo? Y que integrado en todo, ¿eh? Integrado en todo, en militancia, en activismo, en lo económico, en todo. O que ellos tienen el temor de enfrentar a su líder, a su presidente de 20 años y a su presidente de partido de 20 años y de la república de 12 años. ¿Tú ves a ese PLD integrado o tú entiendes que hay un porcentaje que no está dando señales? Yo entiendo que hay una parte de la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno que ha tenido una actitud más pasiva que en procesos electorales anteriores. Eso, yo creo que eso no se puede negar. Pero creo que eso ha ido cambiando también en la medida en que se han visto los resultados de las nuevas encuestas y en que se ha visto la consistencia, porque Gonzalo Castillo, hay que decirlo, ha sido un caballo trabajando, ha tenido una consistencia trabajando. Y entonces eso empieza ya... Y te lo digo porque vi que hasta hace unos días, como que la campaña la estaba haciendo Gonzalo solo. Así es. Y parecía como que el presidente le había dicho a ustedes, los miembros del gobierno, que se estén tranquilos y que no se metan en campaña y que hagan lo que tienen que hacer. Porque a veces la gestión buena es lo que hace una continuidad del partido. Es decir, que no te digan... Tú puedes hacer un mejor trabajo como director de la autoridad portuaria para tu partido, haciendo lo que tienes que hacer, que saliendo con una guaguita a decir vota por Gonzalo. Creo yo. Eso es así, don Julito. Eso es así. La otra es, la otra es, ese 10% que físicamente se llevó, puede ser un 5, puede ser un 10, puede ser... Pero hay una cosa, no fue una división del partido, sino un desprendimiento del PLD. No es el caso del PRM con ustedes, lo del PRD, que se fue la mayoría para el PRM, y ustedes saben que es verdad, y todavía se siguen yendo, por la suerte de ustedes. El tema es que, realmente, ese porciento, ¿tú crees que en un momento dado va a permanecer siempre junto a Leonel, o esa gente en un momento van a votar en primera vuelta por Luis, o se irían originalmente a su partido original? Yo creo, don Julito, que el porcentaje de apoyo a la candidatura del expresidente Leonel Fernández está dividido en tres, en tres sentimientos, o en tres pensamientos. Hay un primer pensamiento, que es el del voto duro de Leonel Fernández, que vota por él, que lo sigue a él, que se identifican por él. Hasta donde él vaya. Exactamente. Y él dice, por aquí y por ahí se van. Hay un segundo grupo que piensan en ellos y que están preocupados por ellos y por el futuro y por la suerte de cada uno de ellos y de sus seguidores y de sus equipos, y aunque le tienen cariño, le tienen respeto y lo siguen políticamente, están conscientes y saben que él no tiene posibilidades de ser presidente en este proceso. Y entonces están en la encrucijada de decidir cuál de los dos caminos de la bifurcación tomar. Y en la medida en que pasan los días y se acerca el próximo 5 de julio, se acerca más la decisión de esa bifurcación, de si voto por Gonzalo o si voto por la propuesta del PRM, porque ellos saben que la polarización entre Gonzalo Castillo y el candidato opositor saca del juego a la fuerza del pueblo y al expresidente Fernández. Y ellos entonces están buscando canales de comunicación o propuestas de entendimiento político para regresar a su casa política, que es el PLD. Y hay un tercer grupo que es, para mí, los irracionales, los que prefieren lo que sea menos Danilo Medina, porque sienten que Danilo Medina es su verdugo, sienten que Danilo Medina es que los ha maltratado y entonces tienen un odio y un rencor hacia el presidente Danilo Medina y han personalizado las diferencias. Y es muy peligroso en política cuando usted personaliza las diferencias, porque las diferencias son de carácter político, son de carácter circunstancial, no personal. Entonces, ese grupo, evidentemente que su apuesta no es pro-Leonel Fernández, sino anti-Danilo Medina. Y entonces, esos son los... ¿Y Leonel está en eso, en ese grupo? No, no. Para mí, Leonel Fernández está en el primero. Leonel Fernández está en déjame salvar mi honor, ya yo tomé esta decisión, ya yo me fui, ya yo presenté mi candidatura, ya yo a lo que puedo aspirar en esta coyuntura es a obtener un porcentaje que me permita apostar a una definición de segunda vuelta. Mientras que la coyuntura juega en su contra porque la polarización todos los días lo disminuye. Después de las primarias del 6 de octubre, que él anuncia su salida del PLD y presenta su candidatura por el partido Fuerza del Pueblo, que él representa, él llegó a obtener entre un 18 y un 19 por ciento. Y ahora figura entre un 7 y un 8 por ciento. Yo estimo que en los próximos días seguirá disminuyendo porque, reitero, la ciencia social demuestra que la polarización entre dos resta cada vez más posibilidades al tercero. Entonces, yo entiendo que él pudiera terminar entre un 4, un 5, quizás un 6 por ciento, que es su voto más duro, porque estamos hablando de un liderazgo que no se puede negar. Un expresidente de la República tres periodos, expresidente del PLD, un hombre de condiciones, pero que no le favorece esta coyuntura. Y otra pregunta. ¿El presidente Fernández le ha hecho bien a la candidatura de Luis Sabinader? ¿Realmente le ha hecho bien esa supuesta alianza que a veces uno ve dónde comienza ni dónde termina? Porque a la larga están ellos discutiendo por un segundo lugar. Yo entiendo que no. Yo entiendo que lo que son las contradicciones de la vida y lo que son las cosas de la política, yo entiendo que Leónel Fernández y su candidatura, lejos de favorecer a Luis Sabinader, lo han perjudicado. ¿Por qué lo han perjudicado? Porque dividió el voto opositor, el voto anti-PLD. También hay un detalle que se me escapó ahorita de su primera pregunta, don Julito. Estas elecciones del 2020 se parecen mucho a unas elecciones que usted y yo vivimos en el año 1996. En el 96, yo estaba, yo era un joven de 17 años y yo apoyaba con toda mi fuerza y de corazón y con todo mi interés al licenciado Jacinto Peinado, que era candidato del Partido Reformista. Y yo me maté en esa campaña por don Jacinto Peinado en paz de cáncer. Pero yo sabía que Jacinto Peinado no clasificaba para la segunda vuelta. Hicimos todo lo que debimos hacer y trabajamos sin descanso, pero sabíamos que no había posibilidades. Las encuestas nos lo decían. Entonces nosotros sabíamos que para una segunda vuelta Balaguer nos iba a mandar a votar por el PLD, por el Frente Patriótico, porque ese acuerdo se veía venir desde primera vuelta por el antagonismo que en ese momento tenían el Partido Reformista y el PRD. Entonces, la división del sentimiento opositor entre Leonel Fernández y Luis Abinader es lo que ha permitido que Gonzalo Castillo avance y trabaje, porque mientras ellos han enfocado sus ataques hacia Danilo Medina y el gobierno, se han olvidado que el candidato es Gonzalo Castillo y Gonzalo ha ido avanzando, trabajando, porque al igual que en el 96, Peña Gómez y su equipo de campaña en ese momento concentraron sus ataques en Balaguer y en el Anillo Palaciego. Y se le olvidó el PLD. Y se olvidó de Leonel Fernández y el candidato que amenazó al doctor Peña Gómez en esas elecciones era Leonel Fernández. Entonces, ahora ellos se han concentrado en atacar a Danilo y atacar al gobierno y atacar a Danilo y atacar al gobierno y Gonzalo Castillo calladito por abajo comiéndole los caramelos y trabajando. Eso es lo que ha estado pasando. Bien. Víctor, ¿cuáles son los puntos que tú has visto? Nosotros, sin deseo de mover cuchillo dentro del cuerpo de nadie, de que son errores injustificados, es decir, que en gente de política de muchos años no se justifican en que el PRM y el mismo Leonel han caído, que cuando Bernardo Bébrega se lo diga, mira, ustedes están muy bien, pero están decreciendo, están en picada. ¿Cuáles fueron esos elementos que produjeron esa picada? Para mí, Luis Abinader, como candidato opositor... Ya dijiste uno que fue el triunfalismo. Sí, pero fíjense, para mí el candidato opositor ha cometido tres errores que a mi juicio le van a costar las elecciones, porque él en un momento dado tuvo las elecciones en sus manos. Hay que admitirlo, en un momento dado el candidato opositor tuvo los números en las encuestas para haber ganado las elecciones. ¿Qué me parece a mí que le ha costado este posicionamiento y que le va a costar su derrota? Número uno, la selección de su candidata vicepresidencial. Fue un error a mi juicio Garrafal. ¿Por qué? Porque él tenía una opción como candidato vicepresidencial en su partido que era la opción natural y que hubiese sido lo que le hubiese garantizado a él un posicionamiento muy superior al que hoy presenta que era el candidato el alcalde el exalcalde del distrito David Collado Collado así es yo creo que ese fue el primero de sus errores más graves. El segundo además del triunfalismo que le mencioné ahorita demostró incapacidad e inexperiencia de manejo de crisis. Incapacidad porque no salió de su casa porque no hizo nada porque no tuvo iniciativa y usted demanda del líder usted espera que un líder tenga iniciativa para trazar la ruta para decir qué hacer para decir por dónde vamos y en el proceso de esta crisis de la pandemia quien demostró la capacidad la experiencia y tomó la iniciativa fue Gonzalo Castillo a tal punto que nos pasa como la canción como la canción de Daddy Yankee Daddy Yankee tiene una canción que dice que tú quieres ser líder pero entonces el seguidor hay un líder y hay un seguidor y el segundo es un admirador del primero entonces quien trazó la ruta del liderazgo fue Gonzalo Castillo a tal punto que después Abinader reacciona y sale al ruedo a repetir a replicar a hacer lo mismo que ya Gonzalo Castillo había empezado a hacer con más de un mes de antelación y el tercer para mí grave error de esa campaña fue la intolerancia la agresividad y la demostración de desesperación que su equipo de campaña expresa cada vez que usted hace un comentario don Julito cada vez que Bernardo Vega publica una encuesta que ellos entienden perjudicial cada vez que alguien sube un tweet o expresa una opinión tienen la epidermis muy sensible y en política usted tiene que saber que si usted decidió meterse a la política usted tiene que estar preparado para manejar la inteligencia emocional usted no puede reaccionar por cualquier comentario por cualquier coyuntura porque es tarea del adversario provocarlo pero si usted se deja provocar el único que pierde es usted entonces esta gente no tienen tolerancia esta gente no debaten ideas no presentan ninguna propuesta mire don Julito yo me leí el programa de gobierno del candidato opositor entero desde la A hasta la Z y cuando lo leí sentí que estaba leyendo el discurso que pronunció el presidente Danilo Medina el 27 de febrero ante la Asamblea Nacional en su rendición de cuentas porque más que un programa de gobierno parece una rendición de cuentas de lo que ya ha hecho el gobierno del presidente Danilo Medina en estos últimos ocho años no presentan nada nuevo no hacen ninguna propuesta entonces usted no puede pensar que usted va a traer un voto sobre la base de no presentar ninguna propuesta de no hacer ninguna propuesta entonces yo creo que ahí han estado concentrados sus tres errores para terminar Víctor vamos a hablar un poco digo como tercer tema el de algo que nos hemos pasado muchísimos días hablando del presidente del vicepresidente del del candidato de oposición y su vicepresidenta pero nos hemos olvidado del poder legislativo aquí se va a elegir en un mes el poder más importante porque el otro ejecuta lo que el legislativo le ordena lo que el legislativo aprueba y en este tiempo las dos principales grandes decisiones de la época no las ha tomado el poder ejecutivo han sido tomadas por el poder legislativo básicamente la habilitación e impedimento de la reelección del actual periodo presidencial lo impidió el poder legislativo segundo el presupuesto más grande de la historia de república dominicana un billón de pesos mil millones lo aprobó el poder no hablemos de las tres extensiones del estado de excepción no hablemos de que se está hablando una modificación de la ley de seguridad social no hablemos de que se está pensando utilizar los fondos de pensiones que durante años han acumulado los trabajadores para su beneficio y que ellos puedan retirar ese dinero en una crisis cuál es la situación de los candidatos que uno no conoce yo te digo que desconozco el otro día me dijeron ¿por quién tú vas a votar? y yo digo o voy a votar por Gonzalo dice y de senador digo yo voto en el distrito nacional mis candidatos son Faride Vinicio y Rafael Paz y Paz pero tengo un problema Vinicio y Faride son amigos nuestros sus padres son amigos de toda la vida no le gusta la gente que se lo diga pero somos turquitos los tres y eso pesa en nosotros pesa mucho quizás en otra gente no en nosotros pesa más que en los judíos y uno se siente traicionero si uno no le da su voto a un a un a un con nacional pero esto es República Dominicana esto no es el Líbano y el otro es Paz pero entonces cuando yo voy a decidir cuál de los dos amigos me dicen no es que ellos se fueron separados pero no son aliados si son aliados pero se fueron separados entonces en qué que son aliados en la presidencial no en la presidencial tampoco ellos son aliados en que quieren salir del PLD del poder pero ellos van separados bueno entonces mira yo lo que voy a hacer es que voy a votar por paz voy a votar por paz que no tengo duda y cuando se habla del diputado me encuentro con que en la circunscripción número uno hay una persona también en que estamos ligados pero cuando reviso Víctor encuentro que esa persona el senador y el presidente están en dos boletas es decir que yo puedo votar perfectamente morado en las tres casillas y puedo votar blanco en las tres casillas y mis candidatos no se alteran ni mi diputado ni mi senador ni mi presidente de la república en ese asunto de que tú eres candidato en este momento tú el partido revolucionario dominicano por la casilla número cuatro del PRD usted puede hacer el cuatro por cuatro de que perdón de que circunscripción de la número uno tú también estás en la número uno y la circunscripción número uno entonces tú estás en la número uno y qué diferencia hay entre los diferentes diputados de la número uno porque yo voto en la número uno la diferencia es que aunque nosotros apoyamos en el nivel presidencial a Gonzalo Castillo y a nivel senatorial a Rafael Paz los diputados no son los mismos son los mismos nuestro partido aliado pero no hay ninguno que es común no señor ellos tienen una nómina de seis candidaturas y nosotros tenemos otra nómina de seis candidaturas entonces los candidatos de la circunscripción número uno son seis diputados los que salen electos salen seis escaños por la circunscripción número uno y cada bloque partidario está presentando una nómina de seis candidatos actualmente la circunscripción número uno tiene treinta y seis candidatos a diputados y si yo no y si yo no señalo el diputado y sencillamente voto en los diputados por el diputado no no anulo el voto no no si marca el partido entero sin el voto preferencial de la cara de ningún diputado ese voto se le suma al partido para cuando se haga el conteo el escrutinio del método de Holmes que es el método mediante el cual primero se suman todos los votos del partido del conglomerado y se define entonces la asignación de escaños porque antes de ponerle nombre a las diputaciones se decide a cuál partido va o sea en la circunscripción uno hay seis escaños de diputados entonces se terminan las elecciones se sacan todos los votos y se clasifican primero por partido y entonces en base a la cantidad de votos que cada partido haya obtenido se decide mediante el método de Holmes cuántos escaños le corresponden a cada partido y hay algunos cuando se termina cuando se termina de decidir cuántos escaños a cada partido según los candidatos más votados de esos partidos entonces se le pone nombre de quienes son entonces existe la posibilidad de que en una provincia o en un distrito electoral de San Francisco de Macorís existe el senador que es de dos partidos vamos a suponer que el senador vaya con el PRD y con el PLD que también pero también pueden haber diputados comunes en algún lugar sí hay por ejemplo el PRD hay provincias donde la alianza del PRD es completa total donde estamos apoyando a Gonzalo Castillo a nivel nacional como presidente al senador del PLD y en la boleta de los diputados va combinada algunos diputados del PLD y otros del PRD y la boleta es la misma pero hay otras provincias donde el candidato presidencial siempre es Gonzalo Castillo el candidato del PRD en todas las provincias del país es Gonzalo Castillo pero puede ser que el PRD esté presentando un candidato diferente al del PLD para senador y candidatos diferentes del PRD para diputados y diputadas aquí en el distrito nacional apoyamos a Gonzalo Castillo como nuestro candidato a la presidencia apoyamos a Rafael Paz como nuestro candidato a senador pero presentamos nuestra propia lista nómina de candidaturas a las diputaciones entonces por eso nosotros estamos mandando a votar cuatro por cuatro cuatro por Gonzalo Castillo en la presidencia y cuatro por Víctor Gómez Casanova como diputado porque el número que le correspondió a Víctor en el orden eso se organiza la junta lo hace por orden alfabético del primer apellido y a nosotros nos tocó el lugar número cuatro entonces estamos pidiéndole el voto a las personas con el cuatro por cuatro cuatro por Gonzalo Castillo entonces ese congreso que va a surgir el día cinco va a beneficiar la oposición porque ustedes van divididos y ellos no pero también va a beneficiar al país porque habrá una representación más equitativa y más plural el congreso va a ser más representativo y eso va a motivar mayores niveles de gobernanza que es lo que nosotros estamos proponiendo que es el respeto a las diferencias de ideas es el poder conversar y ponernos de acuerdo aunque tengamos simpatías diferentes o compromisos partidarios diferentes eso es algo que este país necesita gobernanza otros países lo han implementado con mucho éxito no importa si tenemos diferencias sociales de religión deportivas no importa todos tenemos un propio un común un fin común que es mejorar las condiciones de vida víctor tú sabes que esto no es problema de amistad ni familiaridad porque yo debo votar en el número cuatro por víctor gómez casanova y no por otro candidato amigo pero por una razón de país no no vote por mí don julito vote por nuestras propuestas propuesta número uno regular el cobro de los colegios privados en el sistema de educación no es posible que la república dominicana sea el único país de américa latina el único país de américa latina que cobre reinscripción a nuestros hijos año tras año por estar en el mismo colegio donde ya pagamos la inscripción por primera vez y porque no lo ponemos en la escuela pública que tiene educación superior al privado pero si usted quiere hacer uso de su derecho constitucional de elegir en cual institución educativa inscribir a sus hijos y usted quiere inscribirlo en un colegio privado usted no puede cruzarse de brazos ni permitir de manera rezagada resignarse a que cometan una injusticia y afecten el presupuesto familiar cobrándole todos los años reinscripción por cada uno de los hijos cobrándosela en marzo y en abril cuando el año escolar empiece en septiembre o sea usted financia ese colegio pero además incrementándole año tras año la matrícula la escolaridad bien matrícula y inscripción útiles etcétera otro punto Víctor que no sea lo de los colegios el tema de salud modificar la ley 8701 que tiene 20 años ya de haber sido promulgada y necesita actualizarse porque ya la salud de hoy no es una salud reactiva ya los dominicanos no podemos ir a curarnos una enfermedad cuando ya padecemos de ella la salud ahora tiene que ser preventiva tenemos que aprender a que nosotros debemos evitar la enfermedad y hay procedimientos por ejemplo como la cirugía bariátrica para las personas con obesidad porque la obesidad del sobrepeso es una enfermedad que degenera en otras enfermedades como diabetes es hipertensión parece que se fue en el video de Víctor parece que tuvo algún tipo de interrupción en su dispositivo entonces bueno vamos a hacemos una pausa doctor entonces no vamos a despedir a Víctor porque también coincidió la falla con realmente planteó dos coles colegios y regulidad social si hay algo más Víctor nos lo deja saber y ah mira entró Víctor muy bien entonces vamos a de cabeza lo podemos poner al revés vamos a vamos a rotar el dispositivo ahí continuamos la conversación tercer punto seguridad seguridad social incluyendo otros beneficios tiene otro tercer punto sí para que le dé cobertura a enfermedades y tratamientos que hoy no tienen tercer punto infraestructura esta es la circunscripción número uno de la capital esto es como el pequeño Manhattan de Nueva York aquí hay muchas torres y muchos edificios hay más de ochocientas setenta torres y edificios de más de tres niveles y no hay escaleras de emergencia si se arma un terremoto si se arma un incendio no tenemos cómo proteger la seguridad de nuestros hijos y de nuestras familias porque no hay escaleras de emergencia y los ascensores tampoco tenemos una institución que supervise y que les dé las garantías de mantenimiento necesarias a las escaleras eléctricas como en todas partes del mundo que hay una tarjeta en la puerta que señala las fechas de chequeo y por último el tema del comercio electrónico nuestro país ha entrado en una difícil situación económica por la pandemia y vamos a tener que entrar a partir del próximo 16 de agosto con las nuevas autoridades en el congreso y en el gobierno a una recuperación económica y la pieza fundamental para el andamiaje de esa recuperación económica es el e-commerce el comercio electrónico ya todos los días las transacciones comerciales son menos presenciales y con este tema de la pandemia y el distanciamiento social los serán mucho menos entonces hay que regular lo que tiene que ver con los pagos electrónicos con los deliveries con las compras por internet y lo más importante y con esto concluyo don Julito la parte de regulación de telecomunicaciones tenemos una ley general de telecomunicaciones que es la que regula y la que tiene todo el fundamento jurídico para las transacciones digitales en nuestro país y usted sabe don Julito cuántas veces menciona la ley de telecomunicaciones de República Dominicana la palabra internet cero la palabra internet no figura en la ley de telecomunicaciones y eso es algo inconcebible pero lo que pasa es que es una ley de finales de los 90 principios del milenio y entonces en esa época el internet no era parte de nuestras vidas de manera tan esencial como lo es hoy día entonces esta ley hay que adaptarla a los nuevos tiempos y hay que también crear un marco jurídico para darle fortalecimiento y desarrollo al comercio electrónico al e-commerce que será la base del crecimiento bien señores para terminar le vamos a pedir a Víctor Gómez Casanova que le diga al votante del de la capital del distrito nacional cómo debe votar por él y por su partido adelante les invito a que puedan escribirme por whatsapp al 829 978 2020 o llamarnos 829 978 2020 o entrar a nuestra página victordiputado punto com punto de o para conocer nuestras propuestas para conocer cómo puede integrarse a nuestro equipo cómo puede apoyarnos y el día de las elecciones el 5 de julio usted va a recibir tres boletas una boleta para presidente una boleta para senador y una boleta para diputados nosotros le pedimos el voto diciéndoles que voten cuatro por cuatro en la boleta presidencial váyase a la casilla número cuatro del PRD y marque la cara de Gonzalo Castillo en la boleta a senador busque la boleta cuatro del PRD y marque la cara de Rafael Paz y para diputados busque la casilla cuatro del PRD y marque la cara del diputado número cuatro Víctor Gómez Casanova porque mi interés es que los diputados seamos todos que trabajemos todos juntos en gobernanza para desarrollar los planes y proyectos de nuestra propuesta bien entonces